Pensiones, se ha hablado tanto en las últimas horas de pensiones, vamos a tratar de enfocarnos en algunas áreas. Y le quiero preguntar a Gabriel Boric, que por sorteo le toca partir. En su último programa, usted habla y plantea que dos tercios de las cotizaciones futuras será administrado por un ente público con modalidad de cuentas individuales como la actual. El otro tercio será reparto. Hoy, un cotizante que tiene un sueldo bruto de 500 mil pesos paga, en promedio en el sistema AFP, 1%. Es decir, 5 mil pesos de administración al mes, 60 mil pesos al año porque le administren sus recursos con las rentabilidades que conocemos. ¿Cuánto de su salario piensa usted en su proyecto cobrarle a las personas que lo están escuchando? ¿Tú sabes cuánto ganan las AFP al día, Matías? Yo le pregunté por el cobro de comisiones de las AFP. Exactamente, por eso. Por eso, las AFP hoy día, si mal no recuerdo, están ganando de orden de los mil millones de pesos diarios. Nosotros queremos crear un sistema que sea autónomo, en donde se respeten los ahorros previsionales de los chilenos y por lo tanto descarto de manera categórica de que por parte del gobierno se pueda hacer uso de esos recursos para otros fines. Queremos un sistema que sea autónomo como el Banco Central, que tenga criterios de inversión diversificados, en donde esté pensando en aumentar, por cierto, las pensiones, en donde se incorporen diferentes elementos, porque tenemos una crisis grande en materia de pensiones. Sin duda que todos quieren. Y para que la gente entienda. Es que si ocupamos todo el tiempo no vamos a poder hablar. Es que me gustaría que usted le dijera a la gente en su casa que gana 500 mil pesos brutos, ¿qué porcentaje de sus ingresos piensa cobrarle este ente público que le va a administrar la plata hacia adelante? Suponiendo que va a conseguir las mismas rentabilidades. ¿Precio? No, nosotros estamos pensando en una institución sin fines de lucro. ¿Qué tiene que ver los fines de lucro? ¿Con cuánto va a cobrar por la administración? O sea, Matías, yo no soy experto en los costos de administración exactos que pueda tener un nuevo sistema respecto a eso. Lo que sí sé es que hoy día las pensiones en Chile son bajísimas y que nuestra propuesta es aumentarla a todos, a todos en 250 mil pesos más de lo que ya tienen. O sea, si una persona hoy día tiene una pensión de 300 mil pesos, en nuestro gobierno va a tener una pensión de 550 mil pesos. Y eso es lo importante y lo que al final le importa a la gente. También a la gente le importará, diputado Boric, cuánto le va a costar que le administre su plata. Pero déjeme preguntarle al candidato Kass también. En este proceso todos vamos a tener que ceder. Yo creo que eso también es importante. Déjeme, pero ¿ceder quiere decir que va a ser más del 1% actual? No, todos vamos a tener que ceder en las posiciones con las que uno viene, porque tenemos que ponernos de acuerdo. No podemos, llevamos 10 años sin ponernos de acuerdo. Déjeme hablar con José Antonio Kass.